La provincia de Fajardo posee dentro de sus distritos diversos atractivos turísticos y hoy conoceremos el bosque de piedras del distrito de Cayara. Mi nombre es Wilson Chogniapari, me encuentro en el bosque de piedras del distrito de Cayara. Está ubicado a 3.700 a 3.600 metros sobre el nivel del mar. Mi nombre es Carlos Kuro Orec, soy natural de la comunidad de Cayara. Les invito a visitar a esta hermosa zona paisajística natural que se llama Estación Nío, más conocido como bosque de piedra. Y así mismo, a su alrededor encontramos, por ejemplo, aquí piedra denominada Campanayo. Así mismo, toda esta parte se llama Liriupampa. Más abajo tenemos Uchcurumi, así mismo, parte de arriba se denomina Potrero. Toda vez que solamente tiene una entrada, también podemos apreciar vestigios de la cultura chanca. Más arriba también tenemos una cueva que lo denominamos Iglesayo. Para llegar a este hermoso recurso natural, es necesario partir desde la ciudad de Ayacucho hacia la provincia de Fajardo, distrito de Cayara. Se parte de la ciudad de Huamanga, capital de Ayacucho, hasta Huancapi, capital de la provincia de Fajardo. A unos 30 minutos se llega al distrito de Cayara. Del distrito de Cayara, unos 20 minutos, se llega a este hermoso lugar paisajístico natural. Les invitamos, hermanas y hermanos, a visitar a este recurso natural. Sin duda, no puedes dejar de visitar el Bosque de Piedras de Cayara, donde la población los estará esperando con amabilidad y mucha alegría. Hola a todos, mi nombre es Mario Javier Quispe de la Cruz. Los esperamos aquí, en el Bosque de Piedras de Cayara. ¡Los esperamos! Gracias. 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 Gracias.